¿Los artistas están dispuestos a ir el lunes, presidente? Sí, los recibo el lunes. Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso del día para informarles. Los invito a ellos. Yo no voy a tener asesor. Por eso quiero que estén ellos y que yo les explique. Y ya después que reciban toda la información, les voy a entregar un documento. Después, ya que se pronuncien y que sus asesores con toda libertad se manifiesten. Pero quiero hablar con ellos.